De espada Tienen actitud, convicción y rectitud Saben cómo distinguirse entre la multitud No, 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 no son pasivos, los invade la inquietud Y alcanzar a la generación que está en esclavitud La nueva guerrilla, la tribu redimida que pelea de rodillas No están debajo de ninguna sombrilla, el Espíritu Santo es su cabecilla No vienen a juzgar, ni a señalar, ni a discutir pa' ganar Tampoco van a saquear, ni a vandalizar, vienen a evangelizar Podrán caerse, podrán cansarse Pero volverán a levantarse, podrán frustrarse